Un segmento que es muy muy importante de El Pollo en Partes, esa misma charola que le daba un film superior le daba mucha visibilidad y eso le da confianza al consumidor porque está viendo el producto que está tocando. Inclusive cuando vinieron materiales que envolvían esa misma bandeja y eran termoencogibles, el consumidor quiere tocar el producto. El film por supuesto es una barrera, pero lo tocaba para ver, en este caso una sensación de un nivel de fructura. Bienvenidos a Desmenuzando la conversación con Yusapik, tercera temporada. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Desmenuzando la conversación con Yusapik, el podcast donde se abordan temas de interés para la industria avícola. Yo soy Jaime González Elizondo, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de Estados Unidos. Yusapik, por sus siglas en inglés. Antes de entrar en tema me gustaría agradecer a Yusapik por el apoyo para la realización de este podcast y también quiero agradecer a The Ohio Soybean Council por el patrocinio que nos otorga. En este episodio me acompaña Javier Pérez, con él estaremos desmenuzando la conversación y el tema es las tendencias en el envasado de carne de aves. Pero antes de presentarlo, pues vamos a escuchar una semblanza de él. Javier Pérez es ingeniero bioquímico del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Comenzó su carrera en 1985 en WR Grace Corporation. Ocupó varios roles de ventas y desarrollos hasta ocupar el liderazgo de marketing para Latinoamérica en los segmentos de proteínas de aves y carnes procesadas. Javier, bienvenido a Desmenuzando la conversación con Yusapik. Muchas gracias, con mucho entusiasmo de estar aquí con Yusapik, ya con más de 30 años de conocerlos, de estar trabajando para el bien común de la industria cárnica, pero aquí con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a entrar de lleno en materia. ¿Cuál es el tipo de empaque más comúnmente utilizado en la industria avícola y por qué? Mira, aquí para hablar de lo que es el área de empaques y sobre todo en la industria avícola, te quiero comentar que es una industria que ha tenido un desarrollo muy, muy importante y ha tenido también una buena evolución. El empaque, uno de los empaques más comunes que existen es la bolsa, que es la bolsa termoincolible para las aves. Comúnmente lo vemos en el empaque de pavo, que por cierto, este es un empaque que ha sido, se desarrolló desde los años 50 y hasta la fecha sigue siendo un empaque muy práctico, muy conveniente y que ha ayudado mucho a toda la comercialización de la industria avícola. Mayormente en el empaque de pavo, pero también lo vemos en el pato o en el pollo. Eso estamos hablando de lo que son las bolsas. Sin embargo, otros empaques tienen que ver con la segmentación. La segmentación es dónde, cómo lo vas a distribuir, a dónde vas a llegar, cuáles son las necesidades, en este caso, por ejemplo, del retail. Ellos tienen necesidades de vida de anaquel conveniente. Reducir los trabajos en la tienda. De hecho, ese es otro tema también importante que mucho del empaque de origen, mucho del empaque para carne de aves es de origen. Quiere decir que las industrias son las que surten a los supermercados. También es para mejorar la experiencia de compra del consumidor. O sea, que no haya escurrimiento de líquidos. Y eso estamos hablando de un segmento en el que es para productos que son refrigerados. Y ahí ya viene una gama muy importante de productos. Y existe otra que son los segmentos de los productos que ya son listos para cocer o listos para calentar y comer, que son ya productos de valor agregado. Y en este caso existen también múltiples materiales. Uno son los pouches que son de plásticos laminados que se producen como bolsas y tienen ciertas conveniencias como con zíper. Pero también un segmento muy, muy extendido es el de las charolas, que son de polistireno con un film superior y que ahora también otros están siendo sustituidas por un material que es un laminado, que se forma la charola y un film superior es el que lo cubre. Entonces realmente esto es lo que actualmente vemos nosotros en la industria de avícola. ¿Cómo han evolucionado los empaques de ave a lo largo de los años pero para mejorar la sustentabilidad, para reducir el impacto ambiental? Fíjate que en los años 50 la compañía WR Grace con su división de empaques Cryovac fueron los que inventaron ese material, un material termoencogible. Entonces el pavo, la pieza entera se metía en la bolsa, con la bolsa era termoencogible, tomaba la forma anatómica del pavo y se cerraba con grapa. Bueno, actualmente todavía se sigue cerrando en algunas ocasiones con grapa. Y esa bolsa tuvo un éxito porque permitía la conservación del producto. Los pavos generalmente se comercializan congelados, entonces permitía la conservación en congelado y la distribución en fechas convenientes como Thanksgiving Day o Navidad. Entonces esa bolsa fue desarrollada en los años 50. Antes realmente lo que se utilizaba era papel y cartón para nada más cubrir el producto. Pero en toda esa evolución, después en los años 50 que ya vino la era de los plásticos, empezaron a tomar relevancia este tipo de bolsas, una charola de poliestireno que se cubría con un film. Eso fue una operación muy, muy extendida que incluso la hacían en este caso en el retail, en el área de empaque detrás de la tienda. Sin embargo, la evolución de esta industria fue de que ese empaque se pudo hacer de origen. O sea, las plantas empacaban el pollo en partes. Cuando empezó toda esa industrialización de que el pollo ya se podía manejar por partes, se utilizó ese empaque. Sin embargo, este tenía, no la conveniencia, tenía muchos escurrimientos. Y además significaba una producción en las tiendas. Entonces, lo que hizo la industria es ellos empacarlos y distribuirlos. Pero a la hora de hacer eso, pues corrigieron, o bueno, no corrigieron, sino hicieron prácticas de un empaque hermético, o sea, que no tuviera escurrimientos de líquido. Y después de eso, ya han evolucionado a esa misma charola que ya no es de poliestireno. Ahora ya se termoforma en equipos de alta velocidad. Y también está cubierta por un empaque superior. Y eso ya es un empaque al vacío. Y como te comentaba en la anterior práctica, pues la evolución de la industria no solo fue para productos frescos, sino ya productos de valor agregado. O sea, lo que son fully cooked, ready to eat, ready to eat and eat. Entonces, toda esa industria ha tenido una evolución muy, muy importante. Está interesantísimo el tema. Me gustaría hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Amigos, recuerden que estamos aquí desmenuzando la conversación con Yusapik. Desmenuzando la conversación con Yusapik es realizado gracias al patrocinio de Ohio Soybean Council. Mito. El pollo fresco recién sacrificado es mejor que uno refrigerado. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik. Oye, Javier, acabamos de escuchar un mito que suena como que muy arraigado en la cultura, sobre todo mexicana. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Realmente hay que saber que la frescura del pollo no está determinada por el momento del sacrificio. Porque en el momento del sacrificio empiezan a ocurrir muchos factores que hay que cuidar. Por ejemplo, hay que bajar la temperatura del pollo. Hay que tener una parte que la hace la industria muy bien de lo que es la evisceración para eliminar contaminación. Aún así, hay procesos en los cuales esto también se combate. Hay un lavado del pollo. Y esa realmente es la parte en la que la industria se ha dedicado. Esa creencia de que se mata e inmediatamente se puede consumir y eso se considera fresco realmente ha sido un mito por mucho tiempo. Pero afortunadamente la industria ha evolucionado mucho. Las prácticas de control de calidad, de manejo higiénico, todo lo que es la distribución de los productos ha evolucionado favorablemente. Y finalmente el consumidor también se puede dar cuenta de cuál es la fecha de caducidad, cómo lo va a consumir. Hay mucha información. Ya tenemos consumidores muy, muy informados en los cuales esto realmente lo aprecian mucho y es la parte realmente de la industria en la cual se ha trabajado mucho para tener ese nivel de seguridad alimentaria. Y hablamos ahorita de vida útil. A mí se me ocurre preguntarte cómo se determina la vida útil de un empaque de aves y cuáles son los factores clave para que, más bien los factores clave que puedan afectar la duración de ese empaque. Primero depende del producto y dependiendo del producto es a qué segmento lo vamos a dirigir. De hecho, la industria, como te comentaba, en un principio ha evolucionado y yo creo que es una de las industrias más avanzadas en lo cual son los conceptos de empaque. Es hacia dónde se va a dirigir. Primero puede ser por su método de conservación, que si es en condiciones de refrigeración, 0, 2 o 4 grados centígrados o congelación. Y eso, en este caso, ya te va determinando un tiempo de vida útil que deseas, o sea, lo que desea la industria. Inclusive, en esta parte de los productos en refrigeración, esta industria de aves tiene una rotación muy conveniente. O sea, no son tiempos de vida útil tan extendidos porque es conveniente el consumo muy rápido en el caso de productos refrigerados. En los congelados puede tener otro diferente tiempo en el que se van a consumir. Entonces, cuando tú determinas esto, hay ciertos segmentos, ahí sí ya te diriges a lo que es el empaque. En los productos congelados realmente lo que necesitas es, por ejemplo, como el empaque de pavo, de pato, incluso pollo congelado, un material que sea resistente a la congelación porque sabemos que un producto ya congelado es prácticamente como una piedra, entonces necesita tener una resistencia importante. Y los productos que son ya refrigerados tienes diferentes, por ejemplo, hablábamos de los productos de valor agregado, productos que son marinados o productos que ya necesitan una conservación que le da, por ejemplo, el vacío. Hablábamos de la charola que se forma en las máquinas y tiene un film superior. Esos ya son cierto tipo de empaques. Entonces, ya cuando tienes las condiciones de almacenamiento, tienes el tipo de empaque y el proceso del producto, entonces ya es cuando empiezas a definir la vida útil. Y esto tiene en cuenta todo lo que son las condiciones de envasado, o sea, la contaminación inicial. Eso es un factor muy importante. Todas las plantas tienen prácticas muy seguras de empaque, sobre todo lo que es la temperatura de refrigeración y las condiciones en las cuales se va a realizar. Y en base a esto, a la vida útil, se van haciendo prácticas, o sea, se van tomando, por ejemplo, controles del día del envasado, cuál es la vida de útil esperada y entonces se van tomando muestras para hacer análisis tanto físico-químicos, microbiológicos, también de organolépticos y entonces en ese tema tú tienes ya tu vida útil esperada. Pero más o menos para tener una idea, por ejemplo, productos de pollo en partes que son muy comunes en la industria, en el retail, pueden tener ciclos de vida de dos semanas a tal vez tres semanas. Hay otros productos que tienen o son hechos ya valor agregado que tienen ingredientes funcionales que ayudan a tener una conservación mayor, esos pueden tener vida útil de un mes o productos congelados que son ya caducidades ya que van más extendidas seis meses, nueve meses que en esos casos. Entonces, en todos los casos hay que practicar esa prueba de vida útil para haciendo los cortes ahí en ciertos tiempos para ver los resultados. Ok, y precisamente hablando de innovaciones, ¿qué tendencias actuales de diseño hay en este empaque y cómo afecta la venta y al consumidor final? Sí, correcto. Bueno, aquí lo principal de lo que hablamos es la protección del producto y en la protección del producto estamos hablando de que llegue íntegro y en las mejores condiciones sobre todo cuidando la inocuidad y la seguridad alimentaria del consumidor. Y después en este caso tenemos también que debe tener un atractivo visual. Por ejemplo, el empaque de aves cuando se hizo un segmento que es muy muy importante del pollo en partes esa misma charola que le daba un film superior le daba mucha visibilidad y eso le da confianza al consumidor porque está viendo el producto que está tocando inclusive cuando vinieron materiales que envolvían esa misma bandeja y eran termoencogibles el consumidor quiere tocar el producto. El film por supuesto es una barrera pero lo tocaba para ver en este caso una sensación de un nivel de frescura pero eso ayuda el consumidor también quiere tener esa interacción con el producto. Ahora esa parte de información es muy importante la otra es la conveniencia por ejemplo si un producto va a usar una parte y la otra la quiere conservar bueno son materiales que son resellables o que tienen un zíper sobre todo en los productos de valor agregado si es un producto marinado bueno pues ese también es empaques que tienen abre fácil para esa conveniencia de la que estamos hablando y últimamente cuando hablamos al inicio de que está una preocupación muy fuerte por la sustentabilidad es la industria de las aves y toda la industria en general pero aquí hay ejemplos muy importantes ya están trabajando en lo que son porciones individuales y esto para qué es o sea resuelve la conveniencia de familias pequeñas o incluso familias de dos personas para que el producto se consuma y no haya desperdicio y esa parte es muy importante en lo que es la sustentabilidad entonces yo creo que esas innovaciones son ahorita las más actuales que hay en la industria del empaque de las aves vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos si quieres enterarte de las noticias más relevantes de la industria de la carne de ave y huevo de nuestros próximos eventos y tener contacto con los líderes de la industria descarga la app de Yusapik México disponible en Play Store y App Store Dato según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO se estima que aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos para consumo humano en el mundo se pierden o desperdician cada año esto equivale alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos desperdiciados a nivel mundial estás escuchando Desmenuzando la conversación con Yusapik presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por Ohio Soybean Council Javier me gustaría que abordemos el dato que acabamos de escuchar con la voz en off ¿qué medidas se están tomando para reducir el desperdicio de alimentos y los residuos de empaques en la industria avícola? o sea es muy triste ver que el desperdicio de los alimentos no solo es una parte económica sino que también tiene repercusiones sociales y en este caso no solo es el producto que se pierde sino por ejemplo en todo lo que es la producción de pollos de aves se pierde pues el agua con la que se consume que es una también intensiva en consumo de agua se pierde la energía o sea se pierden todos los componentes y todo lo que se usó para la cría de las aves entonces realmente el impacto que lo podemos medir como es el tema de la sustentabilidad en la huella de carbono es muy alto entonces ¿qué es lo que ha hecho la industria? bueno primero el punto es no desperdiciar los alimentos sin embargo en todo lo que es la cadena de suministro existen ahí hay factores que se están tomando en cuenta pero eso incluso existe desde la granja desde la fábrica todo lo que es la distribución y hasta el consumidor que también que también tiene un impacto en el desperdicio de los productos entonces lo principal que nosotros vemos como industria del empaque es de que de que precisamente se protejan o sea que que lleguen a su ciclo de vida lo que deseamos es de que se consuman y no que terminen en vertederos porque incluso eso también tiene un impacto porque toda la descomposición crea gases que también contribuyen al efecto invernadero y a la sustentabilidad entonces realmente uno de los puntos ahorita muy importantes que existen en las industrias de alimentos es no desperdiciar y el no desperdiciar es tener un empaque que haga esa protección que cumpla sus ciclos de vida los productos y no terminen ahí en vertederos hay desafíos para la implementación de ese tipo de empaques sustentables en la industria avícola como se está abordando como se están abordando esos desafíos yo creo que el mayor desafío que tenemos y no solo en la industria del empaque sino a nivel general es a donde va ese desperdicio por ejemplo hablamos de los plásticos actualmente no existen sistemas que puedan recibir esa cantidad de materiales para hacer el reciclado óptimo y en ese tema yo creo que la infraestructura que tenemos es muy pobre todavía sin embargo hay que trabajar hay que trabajar en ella inclusive grandes potencias que vemos con altas preocupaciones no solo de años recientes en la sustentabilidad no lo tienen eso todavía resuelto entonces hay un tema de infraestructura que es muy importante de resolver inclusive como ejemplo tenemos industrias del reciclado del PET o sea ellos han avanzado mucho y el PET es lo que generalmente se utiliza para lo que son las botellas de agua de refrescos y eso es una industria que incluso es muy conveniente y ahí es donde tiene un buen ciclo de reciclabilidad entonces esa parte es la que en la que se está trabajando muy fuertemente en la industria ¿cuáles serían entonces las tecnologías emergentes digamos en la industria de empaque de ave y cómo podrían transformar la forma en que se empaquetan transportan y venden los productos avícolas en el futuro tomando en cuenta este asunto de la sustentabilidad mira aquí en esta parte es bien interesante porque esta evolución de lo que son los empaques para aves tiene puntos muy interesantes uno de ellos es que ya tenemos envases activos ¿qué son los envases activos? es los que interactúan para tener mejores condiciones de vida de anaquel de los productos o que tengan que ver con la seguridad alimentaria un ejemplo de ellos es una estructura que ahora recoge lo que por ejemplo son los gases que desprenden por su metabolismo los aves en este caso los pollos y ya permite que ese olor no sea un efecto de que el consumidor lo perciba como que está mal de hecho el producto no está mal microbiológicamente está bien pero son gases de sulfido de hidrógeno metaneto nioles que son naturales del pollo pero que al consumidor le interfieren le producen un olor que no es tan agradable y eso hay materiales que ya lo lo reducen hay también materiales activos como son los antimicrobianos o sea que permiten que reducir esa carga bacteriana pues para para hacer que tenga la vida útil del producto este que se extienda eso son ejemplos de lo que son materiales activos sin embargo los desarrollos son mucho más hay también sensores inteligentes o sea sabemos cómo se está distribuyendo el producto dónde se está distribuyendo a qué temperatura la información que le dan al consumidor incluso los códigos QR donde se ve toda la historia del producto eso también es una algo muy importante que que necesita el consumidor este saber y la industria se lo está proporcionando algo que ya es una evolución y lo tenemos ya desde hace muchos años es el internet de las cosas y en el internet podemos saber incluso muchos datos de lo que es la producción permite un manejo más eficiente de la cadena de suministro de todo lo que es el reciclado del producto bueno el tiempo de vida que tienen en los anaqueles y eso es muy importante precisamente para para que haya menos reducción de desperdicios más conveniencia y a últimas fechas sabemos lo importante que es la inteligencia artificial y aquí la industria lo ha empezado a utilizar muy fuertemente en todo lo que es la data o sea tenemos millones de datos que se recogen de los retailers de las encuestas de los consumidores y eso todo es muy conveniente porque entonces a la industria le da para tener una mejor eficiencia una mejor distribución una mejor canalización de los productos incluso en desarrollos que el consumidor está visualizando u otros que se pueden proponer y esa es la parte de innovación de las industrias que en lo que se refiere al empaque pues realmente nosotros vemos que no tiene límites pues Javier ha sido muy interesante y sin duda nuestros amigos de la industria van a ser van a tener mucha utilidad con esta conversación para la gente que nos está escuchando ¿dónde te pueden contactar? bueno para generalmente en LinkedIn como Francisco Javier Pérez Godínez en Instagram JavierPG11 ahí estoy a sus órdenes lo que se les ofrezca y muchas gracias por esta invitación me gustó mucho platicar de este tema tan apasionante amigos hemos llegado al final de este episodio de Desmenuzando la Conversación con Yusapik el podcast donde se abordan temas de interés para la industria avícola muchas gracias a Javier Pérez por acompañarnos el día de hoy con el tema de las tendencias en el empaquetado o más bien en el envasado de carnes de aves antes de despedirme quiero agradecer a Yusapik por el apoyo en la realización de este podcast y también quiero agradecer a The Ohio Soaving Council por su patrocinio pero principalmente quiero agradecerles a ustedes por escucharnos y por darnos su tiempo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estamos como Yusapik Latam Yusapik se escribe U-S-A-P-E-E-C escúchenos también en cualquier plataforma de podcast que tengan Apple Podcast Spotify cualquiera yo soy Jaime González Elizondo soy consultor de Yusapik y nos vemos la próxima Esta emisión ha llegado a su fin pero te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast comenta lo que más te gustó en este episodio y deja tus dudas para nuestros expertos estaremos atentos para resolverlos